como están espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo desactivar las notificaciones por correo electrónico a cómo desactivar las notificaciones pues lo único que hay que hacer es de que nos vamos a ir a esta opción de aquí después de eso nos volvemos a ir a los ajustes que son estos de acá aquí en ajustes vamos a bajar un poco y nos vamos a ir a la opción donde dice ppp donde dice aquí ajustes y las notificaciones pero nos vamos a ir a la opción de correo y lo vamos a dar en correo para nosotros desactivar esta opción sale esta opción de que no queremos que nos manden ni mensajes ni matches ni promociones ni actualizaciones de tinder ni ni ofertas de tinder ni nada nuestro correo electrónico lo único que hay que hacer es de que vamos a darle a esta opción darle de baja a todos le presionamos ahí darle de baja a todos y estos tres se van a desactivar o simplemente desactivamos de uno por uno sale desactivamos de uno por uno y listo así de fácil así de rápido es y de sencillo sabe si les gustó el vídeo de la comenta comparten y suscríbase y si se suscriben activan la campanita notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo